5, 4, 3, 2, 1, ja, izquierda 6, 80 para la DEN, giro derecha 3, medio larga, no ataches, 60 al loma, ojo giro derecha 1. Sigue a la derecha, sobre loma, giro izquierda 1, no ataches, loma, giro cerrado, derecha por Baden, no ataches, cuidado, derecha 4, medio larga, sigue giros cuadro izquierda, no ataches, izquierda 6, giro derecha 5, no ataches, 130. Giro izquierda, no ataches, 60 al loma, derecha 1, no ataches, 100 por Baden, chile izquierda 2, 1, ojo derecha 4, larga, sigue izquierda, no ataches, por dentro roca sin salida. 80, gira izquierda 3, 80, pasa cruje 100, sigue a la izquierda, sobre loma, derecha 5, sigue 100, ojo, sigue a la izquierda, para giro derecha 1, no ataches, 60 por Baden, derecha 5, larga, no ataches, giro izquierda, no ataches, se abre 100, loma, 300 por Baden, ojo, giro izquierda, no ataches, abajo 80. Giro derecha 1, no ataches, se cierra para loma, izquierda 6, 90 por Baden, ojo, cuidado, giro izquierda 1, 80. Loma, pasa cruce, loma, yunfo, engañosa, sigue, giro izquierda 1, fuerte en salida. 100, derecha 6, 80, izquierda 1, no ataches, 10 por Baden, pasa cruce, ojo, loma, sigue, giro de horquilla abierta, derecha, no ataches, 80. Ojo, izquierda 6, pasa cruce, ojo, izquierda 6, pasa cruce, sigue, giro de escuadra derecha, no ataches, zanja en salida, pasa cruce. Izquierda 6, 80. Giro de escuadra derecha. Giro de escuadra izquierda, 80, pasa cruce. Izquierda 4, larga, 80, ojo, loma, hacia izquierda, 6, no ataches, zanja en salida, 100. Giro derecha 1, no ataches, sigue por dentro, rocas en salida, arriba. Derecha 5, sigue 100. Izquierda 5, sigue 150, solo loma. Giro de escuadra derecha, no ataches. Izquierda 5, larga. Giro de escuadra izquierda, no ataches. Sigue la derecha, solo loma 100, por Baden, pasa cruce, ojo, loma, y está. Derecha 6, organizado por dicas de La Chonera ек 7, es decir ha 3, 40, absurd, ya que está. P aunvio que está, ya que está, ya que está. Arriba 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 6. Y ya que está en serio.